En estos momentos, José Pérez Vibrela y el comandante Juan Jiménez Garcés a la ceremonia de la entrega e implementación para la Junta de Visitor de Desimplazos de la provincia de Calga. Señor alcalde, sea el bienvenido. Juan Jiménez Garcés. También a los señores coordinadores, a cada uno de los jefes zonales y a cada uno de los vecinos vigilantes en la entrega de la implementación y reforzamiento para la Junta de Vecinales de Calga. Juan Jiménez Garcés. Juan Jiménez Garcés. Juan Jiménez Garcés. ¡Viva el Perú! Bueno, el alcalde el día de hoy se hizo presente, porque una vez acá en una reunión nos dijo vamos a hacer llegar algunos incentivos al personal de las juntas vecinales y el día de hoy se va a hacer entrega de todos este material que es útil para los entrantes de las juntas vecinales todo lo que vemos ustedes el día de hoy acá, que en el momento oportuno se va a hacer entrega yo sinceramente les agradezco porque estamos cumpliendo una vez más con el trabajo prometido cuando nosotros juramentamos, cuando juramenté las juntas vecinales nosotros hicimos una promesa de entregar nuestro tiempo por la seguridad ciudad de participar en las reuniones, de hacer las coordinaciones permanentes por la seguridad ciudad participar en las diferentes capacitaciones que las autoridades y los profesionales nos dan por la seguridad ciudad esto es el compromiso no solamente de ustedes, sino de todas las instituciones acá en la provincia cuando nos reunimos nosotros en el compromiso con todas las autoridades de las diferentes instituciones coordinamos cada una de las necesidades que deben existir para solucionarlo en el transcurso del trimestre entonces señores, todo lo que hacemos nosotros es por la seguridad ciudad y esto también forma parte de la seguridad ciudad señor alcalde, muchísimas gracias por su presencia señores regidores, muchísimas gracias el compromiso de ellos, nosotros y creo también de todas las autoridades que conformamos el COPROSEC y que forman parte de esta provincia estamos comprometidos en trabajar en la seguridad ciudad muchísimas gracias por estar presentes acá y a trabajar siempre por esta seguridad ciudadana que es un problema de todos ustedes y de todos los ciudadanos de la provincia muchísimas gracias la municipalidad y el alcalde como presidente del COPROSEC estamos trabajando unidos estamos trabajando por la seguridad ciudadana en nuestra provincia no me gusta estar repitiendo constantemente de que tal vez estamos o pasamos momentos económicos difíciles eso que queda atrás porque ya como autoridades nosotros tenemos que derrumbar tomar nuevos aires y poder dar este tipo de equipamiento en este caso implementación a las juntas vecinales porque eso lo merece sabemos que trabajan a los honores hay mucha gente acá que lo hace porque simple y únicamente tiene la vocación de servir a su comunidad y la municipalidad no puede quedar ajeno no puede ser ajeno al respecto en no poder implementar había un compromiso de parte de la municipalidad que estamos cumpliendo el día de hoy ya hace dos o tres semanas conversé con el amigo Moisés les dije que estaban ya ingresados en almacén los chalecos, los borros, los látigos las liternas y los silbatos hay una cantidad de 100 en total de todo lo mencionado sin gorros, sin chalecos, sin látigos sin liternas y sin silbatos entonces la municipalidad también está trabajando estamos preocupados porque somos convencidos y creo que ustedes también nos van a dar la razón el año 2015 y lo que va de este año la seguridad ciudadana ha mejorado sensiblemente creo que nosotros no podemos ser mezquinos y no podemos dejar de reconocer que la seguridad ciudadana ha mejorado ¿por qué? porque el alcalde siempre lo dije en campaña estoy cumpliendo el alcalde como presidente del COPROCEP está trabajando de la mano con su comisario el alcalde está haciendo las gestiones ante el Ministerio del Interior por eso también hay actualmente las declaratorias de emergencia en nuestra provincia por tantos hechos de corrupción por tantos hechos de sicariato muertes, extorsiones que anteriormente han ocurrido me imagino que ustedes podrán sacar sus conclusiones vecinos calmeños ustedes como dueños como activos de la Junta Nacional podrán decir que la seguridad ciudadana se ha controlado sabemos que no se va a erradicar al 100% porque sería mentira la población pero si lo estamos controlando eso es lo que tenemos eso es lo que estamos logrando gracias a ustedes integrantes de la Junta Nacional por eso el día de hoy nosotros solamente estamos cumpliendo porque es nuestra obligación y nuestro deber asistirles a ustedes como integrantes de las juntas vecinales así como también les vamos a proveer en algún momento de una donación que tiene que ser aprobada en el sentido del consejo para poder nosotros otorgarles a ustedes sus canastas de líderes porque trabajan ad honore entonces es un compromiso de la gestión de 2015-2018 lo estamos haciendo porque somos conscientes de que ustedes están también apoyando muchas gracias y esperamos que esto les sea de provecho y beneficio para todos ustedes amigos, amigas de la Junta Nacional gracias poder hacer entrega respectiva en lo que corresponde de la implementación para la Junta Nacional y al señor Gumán Rosario como representante de la Junta Nacional de la Junta Nacional en este momento en este momento le estamos haciendo entrega junto con el comisario con nuestro amigo Moisés que es coordinador de la Junta Nacional a ustedes de un chaleco que va a utilizarlo para el trabajo a diario que ustedes realizan para esta comunidad de manera gratuita lo hacemos porque también como les dije en este momento es parte de la obligación de la municipalidad de poder apoyar a los integrantes de las Junta Nacional entonces yo lo acabamos de la entrega de un chaleco de un interno con silbato y es un chicote para que le pede a los esposos ¡no ha sido un cojón! ¡no ha sido un cojón! ya no tienes no ya no tienes no yo sigo por favor ¡no ha sido un cojón! ¡no ha sido un cojón! a ver este la obligatoria del 6 de junio le hago entrega en reverterna último lo hace un cojón para uso exclusivo de los delincuentes de el campo de chaleco para que identifique ya y su guapita de la cual agradecemos al señor alcalde por preocuparse por la seguridad ciudadana por la voluntad de todos los juntas vecinales que trabajan a honores les agradecemos por el apoyo que nos está brindando el señor alcalde y espero que nos siga apoyando en posterior a esta simétrica muchas gracias